Vale No, no, no me pongan la reunión aquí Uy Operadas, si no ¿Estás vacilando o qué? Se rompe eso tío Oye, bastante bien, ¿no? Para que no te dudan más, ¿eh? Porque mi ella tiene dos de velocidad Ella tiene dos de velocidad, sí Lo cambiaron hace tiempo, yo también Dime, dime, estás mute Vale No, no, yo estoy muerto Ha entrado, ha entrado a la habitación Vale Veo maderas en el aire ahí en cuadrado Tengo cuadrado, Vandy, tranquilo Mirenme en cámara alguno de México Voy Otro drone, diga No, no veo nadie Ivana en doble de cuadrado Te pique ajo Mármol Parece que van todos por ahí Joder tío, ¿algún drone más? Ah, hay uno, hay uno que se ha tirado en main En escaleras de mármol Se ha tirado desde la claraboya Gracias Mira los drones tío Gracias por el ángulo Estás en main tío Quédate, tengo que matar Joder con los drones Hay dos en el pasillo No sé Marmol y habitación No Te está puseando, te está puseando meeting Vale Vale Eh, cfc Cfc Hefefefefefefefefefe Habitación Coño el cq4 le da victoria Que agobio, por dios Esperad Y los puntos, que puntos, eso tenemos que hablarlo con Fost, es el amo y señor de los puntos del canal. ¿Están las hatches de main? No, que no hay nadie ahí, no. Pon la mira de garaje si puedes, maestro. Pues la hatch de dinero no está reforzada, porque nadie ahí. Bueno. Droneando fuera de área abierta, todos droneando fuera de área abierta. Bonswix en cuartito, se mete el lío en área abierta, si, no es área abierta, es hatches totalmente el push. Hay un drone en área abierta, otro en mármol arriba. Eh, hay uno... Uy, hay uno en... Hay main, main. Hala, y me tira prefire, que no es cheto, dice. Joder. ¿Donde main? Eh... Uno es main. Main, para nada. Main, mármol. Si, si. Bueno, cargado no. Si, hermano. Buena. Más main. Uno va a abrir trampillas de main, eh, el dinero. Y se va a tirar, cuidado, la Ivana. Nada, se va para atrás otra vez. No, se va para trampillas. Ahí está. Mira cómo va corriendo por todos. En la partida anterior. Pero como me valió madre. ¿Así lo puede reportar? No. Porque... Si no se ve. En Twitch. No, 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 si no se ve. Tengo, no, no. Tengo... Tengo, no. Llevo así todo el día, loco. Da igual el rango que juegue. En todo. Tengo, las chetos tío. Su puta madre tío. He visto que hay quien está avanzada. No loon. Pues eso, tío. Que no loon. Ay, que la mira está feca. Voy a ir a los putos walkie-talkies estos. Mira. Es que está maestro. Fuera, tío. Vamos a ver todo el garaje, ¿no? Tengo defusas. Encima aquí cuando meten mirilla te tapa, tío. Si van con Akog no te ven. Es magnífico este ángulo. T4, esa. Se ha metido a la finca, ¿se ha metido? Dentro, 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 dentro. ¿Se ha salido? Ese no lo veo. Trampilla, pues, claro. Sí, trampilla sigue ahí arriba. No, no ha sido garaja. La Ivana va a bajarme, quizás. Finca. Tropearon, Hatch. ¿What? ¿Cómo no ha muerto con ese F4? ¿Qué novedad? Solo es archivo, ¿eh? Quita la cámara de mains, ahora. No hace falta que la mires. No. Pero Puma, tío. Vale, encima no puedo quitarte. Tengo la defensa de irme corto. Vale, lo siento. No, no, perdón, yo, perdón, yo. Bueno, no tenemos Ivana. A ver si quitó. La Solis estará por arriba, cuidado. Además del chelto, se va a que. Be careful, everybody. La Solis está en mármol ahora mismo. Está en mármol, sí. En mármol, sí. Tres personas en punto. Les ha abierto la mira, por lo menos. Espérate. Espérate, a ver si... Eso tiene una cámara blindada, que es lo que quiero quitar. Voy a dar media vuelta y la voy a quitar. Esa un poco rollo. Si te digo ahora. El tío no es malo y va cargado. O sea, sabe cómo moverse. A ver si pasa cómo son. Pucho un loco correr por ahí. Uno garaje, la mira. La mira. La Solis abajo de mármol. Dale, cargado de mierda, vente. Casi le doy. ¿No hay trampilla? No. Es verdad que murió al principio, coño. Tío, puta madre, que me parió. Qué malo soy. Por Dios. Cómo le fallo a esas dos. Bueno, jugando con las manos. Van a matar a escupitajos. Ahora que se muere. Aquí se dispone el tachar a matar con sus manos. Desnudas. Carga el gapo. Lo está llenando de flema. Rota. Está jugando literalmente al modo de los zombies. Me encanta. Os veo como en el evento, tío. Como si estuvieses jugando con las manos. ¿Cómo? Sí, como si no te hubieras esa arma. Por lo menos vas con tus manos desnudas a matarlos. Claro que sí. A mí no me han faltado las manos. Ahí está. Y lo mata con las manos. De hecho, hay escupitajos. Escupitajo. Dos. Dale. Y va, no le falta recargar. Ahí está. Dispara con sus manos. Le tumba. Ay, last... ¿Cómo te sientes hoy? Yo me identifico como helicóptero. Yo hoy me siento barca a pedales, tío. De la playa, ¿eh? No de un lado. ¿Estáis contra Cheto? Pues eso parece. No sé, yo no estoy tan seguro, pero... Pero es un poco raro, ¿eh? Es lo de siempre. Estadísticas raras. Juega raro. No sé. Es que hoy está muy lleno el juego. Muy bien, probando la rotación que funciona. Tengo aquí los cepos. Te va uno el rappel, te va uno el rappel desde main. Bueno, vaya torta me acabo de comer, padre. Porque están muteados y no te querían dudas. Aquí hay una mira. En esta mira está. Ahí dos. La mira y la flor. Hay dos tíos en mesa, ¿eh? Hay dos tíos en mesa, ¿podéis? Ascensor. Dos mesas y un ascensor, chicos. Dos mesas y un ascensor. Vale. Va como un cepo. Puedo plantar, ¿eh? Aquí. Vente para acá. ¿Plan está detrás de bomba? En el ping 2 y en ascensor. Corre desde la ventana. Joder, vaya pre-fight. Menudo puto cargado, tío. El knife o el frog. Se puede reanimar, ¿eh? Yo creo que estos dos van leñi, leñi, ¿eh? Vaya puto cheto de mierda. Ascensor estaba, ¿eh? Y yo diría que ascensor sigue. Mete un flores, David. Para allá, para ascensor. Sí, te va, te va, David, David. Te da de frente, te da de frente. Buena. Buena hola. Buena hola. Buena hola. Bandit. Ruta nois tal. Bandit, eh, Moana en Brasilia. Buena activit. El C4 no está en tu hogar Abrazame ahí ahí, jugando, C4, posiblemente Pero, no maestro Eh, abajo de cuadrado, ping 2, ping 2 abajo de cuadrado el bandit Exactamente en ping 2, Ivana, te lo comes tú si quieres Oye, voy a intentar matarle Salto archivo, salto archivo Un C4 ahí preparado, tío Cuidado, eh Muerto el de banana El cheater, tiene un C4 puesto, eh Si, roto, roto El bandit está en el archivo, eh Y bandit muerto Un ascensor, un ascensor Muerto ascensor La frost Ha ido para otra bomba, eh Frost muerta, frost muerta, falta ascensor Vamos para allá, vamos No, ascensor está muerto Ah, ascensor muerto, ascensor muerto Ah, vale, pasillo, perdón CC, CC ¿Dó está el defu? Fuc Planten, 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 eh Está en CC encerrado Puedes rotar, Puma, con... Con el defu Sigue, sigue en CC Cuidado que no te mates desde C, Puma Me acaba de piquear, eh Vale, main, bueno Bien 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 Vale, pero falla, ¿no? Ah, entonces no sé Pero Don Mewel es un hombre muy simpático, ¿no? Es un tío gracioso Tío, yo soy gracioso, tío Ha sido Cyber, eh Ha sido muy chistoso Tenías que ver el chiste que ha hecho en el grupo de esta No tenéis sentido del humor, de verdad No, a mí me ha hecho gracioso Pero, compadre, mira que hay algo a alguien Día de parejitas Pues me busco una parejita, joder, yo que sé Bueno, hombre, que no Habrá que adaptarse a los tiempos modernos que corren Eh, tienen... uno por main Uy, no se me conecto Se cancela Predi Yo no sé si van cargados, eh Es que... y 3-3 contra chetos Fuso en algún lado, ¿no? Sí, roto Flores para abrir tu línea, Sora, o sea, que van a... Uno por main Ahí... Hay uno que ha entrado, yo creo, sí Mírenme cámara de main, porfa, eh, que se me lia Yo estoy un poco ocupado, aquí en cárcel Con el fuze Esto es uno Rappel Rappel, sí Sí ¿En cuál? ¿En la área de los pilares, al fondo? No puedo salir, eh, yo creo, eh Empezamos con los drones, tío Muerto, Iseras Hay uno aquí dentro, eh Y Ana dentro de cuadrado, sí Muerto el de dentro Este ángulo, la peña Vale, eh, otro más cuadrado Y Ana... Muerta, muerta, muerta Oh, me agarró tu lado Que eso duele, que no veas Debería curarse el pulso, tengo uno al lado O sea, encuadrado Flores muerto encuadrado Madre mía, ha sonreído la foto ¡Ey! Botón Tranquilo Me has puesto el... Porque tiene el F6 roto, te dijo, cabrón Coño, cámbiate lo de tecla Que el David te va a matar más de una vez Y... Claro, claro Va a poder ir bien Por algo... Tengo... Aquí tengo un renombre Yo una vez fui yo Ya lo doy yo, porque... Tengo que confiar en ti ¿Dónde están? Abajo Venga, el azul es Tengo para decir en el stream que tiene pareja Yo... ¿Qué rango es ahí? Diamante Hemos robado tu champion A ver si lo conseguimos Estaba un poco peleado en el rango últimamente Área abierta de cocina Lentas Y lo chequea, tío Es increíble No he visto a nadie aquí en el área abierta No se si arriba de cuadrado Voy a abrir trampilla de meño Ahora juego, a intentar enchufarle O espero que se vaya Vaya Yo creo que me va a tener ventaja Aunque yo sepa dónde está Archivos limpios A ver... Vale, abro main Había torta, ¿no? Amigo Una torta Lo que pasa es que no puedo... Si me podéis abrir esta mira Os coronáis Mierda, no lo tengo El centro está abierto ¿Alguien tiene flash para tirar ahí a la puerta esa? Oye... Me ha cruzado uno, ¿eh? Ahí no comiéndose el fuego Va a ser por uno Oye, ¿me abrir la mira o qué? Voy... Voy a pushear... No puedo ayudar si no es Monty A ver si puedo Monty, estás loco, tío Oye... A ver, cojones, abridme la puta mira Que podéis... Ahí... Ya estoy, ya está Esa Hay dos en oro, ¿eh? Si... Si dropeáis, ellos rotan y yo dropeo también, ¿eh? Yo los mato, si... A ver, cómo está la situación Claro, pues nos está comiendo el tiempo, ¿eh? Y mi vuelo está en garaje, claro Just tenéis que... En ascensor, ascensor uno ¿Oro dos? Me la pegan al final, tío Fuah A tu derecha, a la puerta Al fondo Ya, ¿no? Hijo de putas, pegadito a la ventana como un malo, tío O sea, pero... Pilla los gadgets de la Ivana Si, la... Es que... Igual lo podéis poner aquí, debajo de este mueble De... ¿Quién es el Guamaldo? Mira, súbete A ver si cuela, no sé Por lo menos que... Igual se traga la PEM o algo Mira, ponlo aquí debajo de este mueble En plan, túmbate ahí y clávalo ahí al techo A ver si cuela, tío Un drone en el ping, área abierta, rompalo En la esquina de área abierta hay un drone, debajo de la trampilla, justo A ver, miro mi drone, miro cámaras Si te comen vende que estoy arriba, Guamai Dos drones, Guamai, de frente, te van a entrar como locos por ahí Miren cámaras alguno, eh Si, estoy mirando Área abierta Haches otra vez, no? Hay uno en servidores ya, ¿no? La llana, Guamai ¿Han abierto servidores? Tienes impacto, Guamai, para abrirme el techo Así has lo disimulado Azul, también, creo Lo aventó por garaje a nadie No ha terminado este coche Terminaron de abrir Si Vamos a plantar, eh Vamos a plantar, padre Si... Plantando, plantando, si Un C4 No, era un bait, era un bait, era un bait Uno droneando en azules, deja de dronear Oye, los C4 no La pistola, ¿no? decía la carta Un 4 a 4, en serio Vamos a entrar, vamos a entrar Chilling Van a calmarse Pilla la mira, David San Pilla la mira, pilla la mira Pilla, pilla la mira Si planta me avisa, si voy con el C4 Areas abiertas tenemos contra nosotros, güeyo Van a plantar en bait, así un bait Uy, uno detrás del servidor Plantando, plantando, plantando Plantando Eso si es planta, eh No, me quedo corto, tío, con el C4 Hay uno detrás del servidor ¿Otro? Qué gana aquí, señores Ah, allí, allí Qué bueno Ganando a chetos Nice Buenas, señores Todos para la foto, por favor Oye ¡Aaah! Eh, 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 eh Déjame tomarme mi té Qué bien somos, eh Un nuevo vampiro ¿Zombie? ¿El Paul Walker? Un nuevo vampiro 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 ¡Gracias!